Estoy en uno de los pechines más clásicos que hay de Mar del Plata que todavía conservo un montón de máquinas increíbles. El Flipper de Batman, el nuevo Mortal de Terminator. Mete Gol. El Google Axel de este no me acuerdo. El Cisco Hit que no funciona. El Mortal Kombat 2. Que no le anda la placa. Más Flipper, el Getaway de Welter Hook. Se ve que el Hook estaba barato. Fishtails, Power Day. Por favor. Los Simpsons. Double Dragon. O el Vendetta. Qué bárbaro. Quedado en el tiempo completamente. Puccine. Exhaust Snow. Area 51. Cisco Hit con cabina que no funciona. El Cisco Hit con cabina de vuelta. El NBA Jam. El OutRun. Daitonas. Increíble. Las Tortugas. X-Men creo que era este. Operation Wolf. Final Fight. Qué bárbaro. Por Dios, qué recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos subir arriba. Vamos a ver si podemos subir arriba. Pero alguna máquina no. Acá sí no. Puntadero de arcades. California speed. Ninguno anda Letal Enforzas. Qué bárbaro. Veteboles, pules, esqueletos Pules, 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 root mobile Outranciscos ¿Y esto? Ocupan lugar La obsolescencia ocupa lugar Esto realmente sí que volverá al pasado Si venís a Mar del Cata no te podés perder esto ¿Y sacó a? No, no Alien No me digas que no es muy Alien En Zacoa está todo bien pero muy caro Acá la ficha vale 50 pesos Así que me voy a jugar al Tripper ahora Y en Zacoa no bajan de 200 Los juegos Así que Y no quiero en esta variedad que hay acá Este de bailar que no funciona Y bueno, esto es todo Entre Ríos y Belgrano El mejor Y ching de Mar del Plata Y ching de Mar del Plata No jodé al Natma y no andaba Así que ya está en el 15 mil Dando los ojos En esos años Sigue listo Yadate Ya Listo Vuelve Con Sigue En realidad si te pones a verlo está diseñado para perder esto Es una cosa de tirar la plata Divertimento dura un minuto en unido Bueno, es imposible agarrarlo Es muy difícil Hay que tener una muy clara Mucha práctica Mucha práctica en la vida Se dan 50 puntos Es muy difícil Sí, va sumando Mucha práctica en la vida